Señor, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Una pregunta, ¿Los limones tienes? Sí. ¿Y cuánto vale? Están baratos, uno y medio de la lata. Uno y medio de la lata, está bien, por favor, uno de la lata. Uno. Uno, sí, gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. We have lemons, fresh lemons, yay. We got fresh lemons. ¿Qué? We're going to make fresh juice and try those lemons out. And we got mangoes, lemons. I'm trying to get africade. Hopefully I can get some africade. Then I've got everything. Then I can go clean you. Let's go. Let's go. ¡Gracias por ver el video!